Bueno, nos encontramos en esta tarde con Juan Fernández, que nos avisa de algo que se está haciendo desde hace tiempo. Quiero que me cuentes justamente lo que nosotros vemos en pantalla, de qué se trata, por qué lo haces. Un poco esto de cuál es tu iniciativa, por qué vos haces todo lo que estás haciendo, que esto de las bicicletas adaptadas, la verdad, que es una maravilla. Así que bueno, quiero que vos mismo me cuentes de qué se trata. Bueno, en este momento nosotros somos un grupo de 5 o 6 muchachos que, bueno, ayudamos a gente que necesite una bicicleta adaptada. Que, bueno, la iniciativa fue Manu, mi vecino, que al principio de año fue, o el año pasado, se me dio la idea de concurrir con una bicicleta de estas, que era hacerla. Pero bueno, llegué a un punto que conseguí a Superadaptado, que son gente de Córdoba, que ellos hacen esta bicicleta para toda Argentina. No es mío, esto no es mío. Yo lo que hago es juntar la plata con donaciones, con gente que colabora, que es solidaria, nada más. Vos lo que haces es gestionar para que los chicos con alguna discapacidad tengan la oportunidad también de movilizarse. Exactamente. Hay gente que por ahí uno no lo ve, pero bueno, por ahí otro tiene ganas de ayudar y colaborar. Y bueno, uno va viendo. Y bueno, a medida que las redes sociales van haciendo el labor ese de comunicar, viralizar. Y bueno, empezamos con Manu, fue Brisa, ahora la receta va para Chacabuco. Esto no tiene localidades, esto va a todos lados. Yo no tengo partido político. Lo único que hacemos, los fines de semana vender empanada, churros, torta frita, salen en la motito, vender rifa, poner contribución, gente que quiera colaborar. Todo eso, nada más. Es lo único que se hace. Son dos o tres meses de esfuerzo, de sacrificio que hay que hacer porque cuesta. La gente no tiene 40, 50 lucas hoy para comprarla porque no tenemos todo plata. Y bueno, un granito de arena, yo calculo que no le haría mal a nadie colaborar para comprar una bicicleta de esta, gente que necesita como, o bueno, ahora viene esta chica de Chacabuco que necesita una bicicleta no adaptada, sino una tricicleta, pero con asiento, no asiento de bicicleta común, sino este asiento. ¿Entendés? Bien reforzada, nada más. Tiene nueve años, nena de Chacabuco, tiene obesidad. Y bueno, le vendría a vivir una bicicleta para que se mueva. Y bueno, y así sucesivamente. Va a venir gente que va a precisar y bueno, y van ahí saliendo un par. Y bueno, y el sacrificio de cada uno, ¿entendés? Que está en colaborar y ayudar al prójimo. Exacto. ¿Vos por qué iniciaste? ¿Por qué se te ocurrió, digo, la primera vez que vos dijiste, bueno, voy a ver si puedo de alguna forma ayudar a Manu, por ejemplo, que es un chico del barrio Retiro. Sí. Que bueno, que... Que es un pequeño amigo. Y vos que, él anda, porque Manu lo conocemos y él anda en la calle. ¿Por qué vos pensaste que le haría falta o podría darles una mano con estas bicicletas adaptadas? Y le haría falta porque para él era complejo caminar por ahí en el barrio, porque ahí vivimos calle tierra, no hay las comodidades como para que se puedan mover. Y con la bicicleta él ya recorrió todo el barrio. Y va a pasar con él, va a pasar con otro nene, va a pasar con un montón de gente, ¿entendés? Y bueno, está bueno que la gente colabore porque hay chicos que no salen en silla de ruedas porque no hay rampa para subir por ahí. Y bueno, en la calle no te podés cruzar con una silla de ruedas porque la gente por ahí no tiene la seguridad como para protegerlo. Y en bicicleta no, en bicicleta vos vas a Piola como si fuese que andaba normal, tranquilo, ¿entendés? Nada más que eso. Es también una forma de insertarlos en la sociedad y de insertarlos en la actividad. Exactamente, esa es la idea, insertar a estos chicos que por ahí están un poco escondidos porque por ahí no los ayudan del gobierno o de donde sea, por ahí, por ahí. Y como te digo yo, no se consigue la plata para juntarla, para comprarla. Y esto entonces vos lo gestionas, digo, como vos decías, vendiendo churros o vendiendo empanadas y la gente es la que colabora. Exactamente, nosotros publicamos empanadas, publicamos churros, torta frita, bueno, salimos a repartir, se hacen rifas. Bueno, ahora voy a hacer un bono de contribución para Martina con un viaje a Tecmaikén, de vuelta, a Parque de la Costa, al Tigre, algo de eso. Que va a salir 200 pesos el número y bueno, y está en la suerte de cada uno, sale el viaje para la persona esa, perfecto. Y se junta la plata para la bicicleta. Bueno, la verdad que es impresionante porque como vos decís, ¿no? Soy un vecino común, con un grupo de gente común, que lo único que hace es aportar y poner este granito de arena y ser solidario con el otro y con una problemática del otro. Contanos cómo la gente puede ayudarte o contactarte si quieren colaborar. Ah, me pueden contactar, por ejemplo, yo hicimos una página en Instagram que llama Trabajando por un Sueño, o si no, Juan Fernández, que no soy conocido, pero bueno. Si me buscan, van a ver todas fotos de estas bicicletas, de la gente colaborando, haciendo cosas. Y nada más que eso, eso es lo único. Ok, ok. Juan, la verdad que te felicitamos y bueno, y esperemos que haya mucho Juan Fernández en nuestra ciudad porque es importante. Y bueno, te vamos a seguir seguramente visitando y viendo porque sabemos que lo que haces lo haces de corazón. Así que muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por difundir esto porque la verdad precisamos a mucha gente que nos ayude a colaborar con la causa. Exacto. Bueno, nos comprometemos también a que cuando vendas algo nos avises y te lo difundimos o si tenés algún bono de contribución también vamos a estar ahí. Ok, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!